Namaste amigo, espero que este extraño verano del 2020 haya comenzado de la mejor manera posible que el confinamiento esté próximo a acabarse o se haya acabado, allá donde residas y que todo tu entorno esté lo mejor posible Hoy vengo a contarte mi experiencia de cómo comprar un sitar por internet cómo comprar un sitar en general desde que empecé yo a interesarme hasta el día de hoy actual dado que es una pregunta que me habéis hecho recurrentemente y muchas veces en ocasiones me preguntáis ¿Dónde puedo comprar un sitar? ¿O este sitar es bueno? ¿O me recomiendas algún sitar maker? A ver, mi experiencia ayer en el 2002, después de unos 4 años interesado por la música india y por el sonido conseguí el contacto de una persona en Barcelona que daba clases de sitar y vendía sitares y compré un sitar de estudiante, entre comillas, por 300 euros que me lo bajaron en tren, con lo cual no paga gastos y me llegó en una caja de cartón una funda de sitar blanda un sitar de turista, recién restaurado, la calabaza que aún no incluso olía a barniz y con el cual estuve tocando hasta que la propia presión del brazo derecho le hizo un agujero y, vamos, lo tuve que restaurar por mí mismo mientras seguía buscando sitares A los años, cuando yo empecé a tocar en serio, vi que ese sitar se me quedaba pequeño lógicamente no podía viajar, el transporte se hacía insuficiente con esa funda y encontré un profesor de yoga en Suecia que vendía un sitar de Raleigh Sian Sarma un fabricante de Varanasi, de Benares y entonces entré en contacto con él por hangouts me mandó fotos, me mandó unos clips de sonidos el sitar se estaba bien con las fotos, las usé para compararlas con otras fotos que ya había de sitares parecidas de ese fabricante y ver que mantenía tipo de carving el tallado de la madera o las ornamentaciones cierto tipo de detalles para ver que no era un sitar falso en India tienen, no es que tengan por costumbre pero vamos, rehusan o reutilizan las etiquetas de los sitares antiguos o sitares rotos en sitares que no sirven y los venden como si fueran sitares nus o sitares vintage de marca y te está llevando un sitar que no vale para tocar con el sitar estuve unos dos años bueno, me llegó por mensajería sin ningún problema y con eso estuve tocando y estaba grabando sin problemas hasta que decidí irme a India claro, a día de hoy hay dos opciones muy básicas para comprar un sitar o te vas a India a buscarlo y a recogerlo y te lo traes en mano o tratas de comprarlo online bien, en India tuve la grandísima suerte de coincidir con Sergi de Sitar Senkat una antigua página de venta de sitares me recomendó en ese momento los sitares de Nitai, de Nitai Chandra estaba su hijo Tarak a cargo de los sitares y me traje un excelente sitar realmente estilo Gandhar Pacham de Villalatkan con la configuración de cuerdas que sigo tocando hasta la fecha me costaría con la funda de vidrio unas 23.000 rupias como también me traje otros instrumentos pues bueno, entre el vuelo del avión y tal 23.000 rupias en su momento al cambio fueron unos 300 euros entonces así ya puedes lograr un sitar en India lo que cuesta claro que tienes que pagar el viaje o comprar un sitar de forma online años más tarde seguía tocando, seguían saliendo bolos y entré en contacto con varios fabricantes de Mirag que ahora mismo se están haciendo bastantes buenos sitares allí y uno de ellos me propuso un buen trato, un buen negocio y conseguí un sitar eléctrico un sitar de viaje eléctrico, un pastilla amplificado son planos, la funda es más pequeña y van perfectos para viajar incluso para llevarlos en el coche tumbados en la parte de atrás costó unos 700 euros con el shipping incluido el envío tardó más o menos 3, lo encargué en diciembre 3, 4 meses en llegarme las cosas desde India tardan en llegar no sé por qué, India va a otra velocidad pero llegaron entonces yo puedo hablar bien de este fabricante de Mohamed Wasem porque hasta la fecha, en 5 años todos los sitares que he encargado o todos los sitares que he recomendado o a gente que ha comprado un sitar de él sé que todos han llegado eso sí, tarda pero bueno una de las formas a día de hoy de comprar un sitar es entrar en contacto con un fabricante pídele fotos, pídele sonido pídele alguna garantía de pago puede ser por Paypal puede ser por Western Union nunca ha llegado a hacer transferencias en sí a cuentas a ellos no les gusta pero son son las formas de pago que he encontrado y quizás la mejor manera de conseguir un sitar decente es comprárselo a un fabricante no hay otra la segunda opción digamos, más decente es buscar un músico o un sitarista mejor dicho, un sitarista que ya sepa tocar que ya lo haya tocado que sea un instrumento que no esté parado que no haya sido comprado y se haya quedado ahí en el olvido sino que que haya sido tocado que haya sido ajustado que te pueda mandar sonido que te pueda mandar fotos que pueda responder un poco de su origen porque si no se puede comprar un sitar en cualquier parte en cualquier tienda de viajes de segunda mano y venderlo como nuevo pues creo que no es ético en fin por último quizás si al menos aquí en España ahora la mayoría de sitares se encuentran en Wallapop que es una página de venta de segunda mano antes estaban mil anuncios quizás en algunos grupos cerrados de venda de instrumentos y instrumentos tradicionales de Facebook puedes encontrar también algún sitar y yo en ocasiones tengo sitares para la venta yo no soy vendedor de sitares pero sí que he tenido la suerte de restar algún sitar o incluso de comprar algún sitar y estarlo tocando un tiempo y ponerlo en venta en este momento tengo dos si los quieres consultar te dejaré los links en la descripción la tercera opción quizás podría ser Toman bien que no conozco a nadie que haya comprado un sitar de Toman Toman tiene una política de evoluciones creo que es bastante bueno con lo cual si confías en Toman o has comprado en esa página pues oye puedes probar no te puedo garantizar de dónde salen ni qué fabricante tienen no conozco a nadie que haya comprado un sitar en Toman ni sé si realmente han vendido alguno pero bueno en Toman tiene sitares y por último mi última recomendación o no recomendación sería tratarlo de de comprar a través de Amazon o Ebay por lo primero que os he dicho hay muchísimos sitios que venden sitares que venden sitares de imitación que venden sitares de decoración sitares que no vas a a lograr ni afinarlos ni tocar correctamente y no no pondría la mano en ninguna página o al final son vendedores particulares de tiendas si que a lo mejor hay una tienda por ejemplo que puedes comprar una tambura electrónica o una tabla electrónica o incluso una tambura normal por 100 euros vale por 100 euros pues si te puede salir mejor o peor o funcionar pues esas cosas si te vas a comprar un sitar para tocar decentemente que mantenga un poco las notas que puedas estirar de forma de forma plácida y que puedas coger las notas suficientes el mínimo va a estar en unos 450 euros con con envío a España que son los precios que yo puedo controlar siempre que hables con un fabricante de India trata de negociar en rupias que es mi consejo al cambio primero para saber cuánto vale un sitar de hecho les puedes proponer ir a recogerlos a India y luego enterarte cuánto cuesta mandarlos a tu país y así podrás hacer un balance porque si no te van a decir te mando un sitar por 800 dólares con funda de vidrio con la funda de viaje etcétera etcétera tú como no tienes ninguna referencia no sabes si ese sitar vale 20.000 rupias 30.000 rupias 40.000 rupias 50.000 rupias te puedes poner en contacto con fabricantes como Ricky Ram por ejemplo también te pueden pedir mucho te pueden pedir directamente en dólares 1200 dólares 1300 dólares precios que me parecen abusivos que si bien que estás vendiendo sitares a occidente o el primer mundo pero hay que ver que son precios de India en fin son mis experiencias y espero que que te ayuden a comprar o a encontrar un sitar porque es complicado los sitares son un instrumento que es único dos sitares del mismo fabricante no tienen por qué sonar igual no es como una Fender que te compras una Fender una guitarra una Gibson y están todos dentro de un del mismo calibre unas cualidades y unas características parecidas en sitares no he visto eso y por último decirte que si es en el caso de que estás pidiendo un sitar en España y posiblemente en la Comunidad Económica Europea al llegarlo te lo paren en aduanas entonces tendrás que hacer unos trámites en España se hacen online donde declaras el precio del envío de la compra y usted calcular los gastos de gestión y el IVA que tienes que pagar y para un sitar de 400 500 euros pues a lo mejor los costes pueden estar en 130 euros más 140 depende es un gasto que tienes que añadir al valor de la compra de tu sitar si te metes en 600 700 euros a lo mejor te vale la pena irte a India yo lo una de las cosas que tenía en la cabeza era irme a India y traerme un par de sitares y con un sitar me va a pagar el viaje lo que pasa es que al final me traje una mambina que no voy a vender que me la quedo para mi así que bueno cualquier duda que tengas me puedes escribir te dejaré unos links abajo también en la descripción si bueno se me olvidaba una cosa hay ciertas páginas y vas a buscar sitares en ciertas regiones del mundo por ejemplo Rain City de Lars que es americana o incluso en Estados Unidos de la de la escuela de Ali Abbar Khan ACCM Store que son como son escuelas hay gente que ya trabajando mucho tiempo con sitares pues las valoraciones son muy buenas y la gente habla muy bien de ellos yo personalmente no he trabajado con ellos a Lars si que lo conozco hace mucho tiempo por todos los comentarios y todo el contenido que siempre ha subido sobre sitares me parece una persona bastante fiable así que si estás en Latinoamérica pues posiblemente te sea más barato o comprárselos allí a Estados Unidos o tratar de hablar con ellos si bien que tienes que hablar en inglés si no yo los pediría directamente a India entonces si tendrás que confiar un poco en el sitar maker o tener alguna referencia buena o alguien que te te comiaste de la mano te presente ese sitar maker para que te llegue un saludo y espero que te haya servido este vídeo estén felices un saludo un saludo Gracias.